Kiko Rivera vuelve a ser padre. Jessica Bueno quedó repentinamente embarazada. Jessica Bueno llegó a Gran Hermano VIP asegurando que su intención era que el público le conociese mejor. Lleva muchos años siendo un rostro popular para la crónica social, pero considera que gran parte de la audiencia tiene una idea equivocada de ella. Por eso ha explicado cómo vivió su ruptura con Kiko Rivera, un tema que hasta la fecha era tabú durante sus conversaciones. Jessica Bueno no quiere que le acusen de ser una aprovechada, por eso nunca se ha pronunciado claramente sobre sus problemas con Kiko. El proceso de separación que siguieron fue bastante complicado porque ciertos periodistas estaban muy pendientes de ellos. La modelo ha desvelado por primera vez cómo se sintió y qué decisión tomó cuando legalizó su situación. Yo iba caminando por la calle y todo fue como un boom. La gente me paraba y quería ver a mi hijo, pero yo no quería eso, ha empezado diciendo. Después ha explicado algo que nadie sabía. Desde el primer momento intentó apartarse y convertirse en una persona anónima. Esa es la razón por la que no quería mezclarse más de la cuenta con la familia de Kiko Rivera. Toda la prensa quería ver a mi niño y yo nunca voy a negar el saludo, pero se nota cuando alguien viene por el simple hecho del morbo. Según cuenta, la fama de Kiko le terminó afectando a ella y no tuvo más remedio que tomar cartas en el asunto. Los datos inéditos que ha aportado Jessica Bueno Jessica ha hablado de este tema porque quiere que el público conozca la verdad. Durante mucho tiempo se insinuó que estaba siendo un obstáculo entre Kiko Rivera y su hijo, pero no es así. Promete que siempre se ha esforzado para que ambos tuviesen relación, a pesar de que durante un tiempo estuvieron viviendo en ciudades diferentes.